1986 es el año donde inicia la formación de un grupo joven, lleno de mucho talento y energía, bajo la idea y liderazgo del músico y compositor Felipe Barrientos. En sus inicios tocaban en eventos sociales, después fueron presentándose en eventos del área local con mayor público, y al principio su nombre fue el de Grupo Mojado de Matamoros, ya que eran originarios de ese lugar de Matamoros, Tamaulipas. Iniciaron su primera grabación con temas rítmicos, algo que no era tan usual, en esos años donde el gusto por la balada era el que predominaba. Temas como Enamoraditos, el libre, solterito y sin nadie. Solo por mencionar algunos, fueron las primeras canciones que se escucharon de aquel disco. Siguieron grabando temas y buscando su propio estilo, sin que nada pasara aún, pero estaban convencidos de que algún día, el estar dentro de la música, les traería frutos. En 1989, graba su disco titulado La Trampa, donde se desprendía el tema bajo el mismo nombre, escrito por Felipe Barrientos. Pero este disco no logró consolidarse como ellos lo esperaban, sin saber que unos años más tarde, ese mismo tema llevaría hacia el éxito y la fama a la cantante Ana Bárbara. En 1990, sale su disco donde incluía temas como Juan el Albañil, No queda amor y Mejor me voy. Solo por mencionar algunos y ya saldrían con el nombre que se le conoce hasta hoy como Grupo Mojado. En 1991, llega a su disco donde incluía sus temas, como Tantas veces y Tonta. Interpretado por Ramiro Vázquez, siendo este un éxito que los llevó a ser más famosos y reconocidos fuera de su ciudad natal, inclusive haciendo los ganadores de un premio Billboard, además de que los hizo aparecer en programas grandes la televisión en México y Estados Unidos. El grupo comenzó a despegar y al siguiente año grabaron su álbum, donde venían los sencillos, Te Felicito, Trapéaste conmigo, Si yo fuera él, y el éxito, La Gorda. Con este álbum se empezaron a consolidar más dentro de su género y ya tenían presentaciones por toda la república y Estados Unidos. Llegó su siguiente álbum titulado, Internacional, en el año de 1993, donde se desprendía la canción, Sin Sal Ni Limón, y el tema, El Piso Está Mojado, de la autoría y participación de Javier Pasos. En 1994, estrenaron su disco, Sin Fronteras, un álbum producido por el señor Marco Antonio Solís, donde reeditarían su canción, Enamoraditos, tema que grabaron en su primera producción de 1986. Además de mostrar su tema, Me Muero Sin Ti, y El Anillo, además de ahí se empezaría a escuchar su eslogan, Esto se Oye Bonito Mojado, a sugerencia del mismo Marco Antonio Solís. El grupo fue agarrando más fuerza, esa combinación de músicos jóvenes con gran talento, se fusionaba a la perfección con el compositor Felipe Barrientos y sus grandes letras, que a la vez hacían un gran equipo con la voz incomparable de José Luis Dávila, que le daba sello al grupo, e identidad. Pasaban de los estilos de cumbia hasta chicano, y dentro de todas sus facetas, nos enseñaron un álbum diferente llamado, Grupo Mojado con Banda, donde exponían su sencillo, ¿Quién Pompó? y Pirulino. Llegó el año de 1995 y mostraron su nuevo álbum titulado, Pensando en Ti, donde nos mostraban los sencillos, Tú Pierdes Más y Duele Duele. Año 1996, Llega un álbum que sin duda le abriría las puertas y reconocimientos a nivel internacional, el disco, Sueño y Realidad. Este álbum contenía los éxitos, Caldo de Pollo, Motivos, Llorar Querido, en la voz de Isaí Piñón, Me Duele que Mientas, y el éxito más grande, Piensa en Mí. Tema que los hizo ganar varios premios y reconocimientos, como el premio Furia Musical, a su vez realizarían giras por todo México, Estados Unidos, Guatemala, Argentina, El Salvador y muchos más. El grupo seguía mostrando nuevas facetas y sacan su álbum, Norteñas Perronas, un disco con 12 canciones, donde exponían temas como La Guayabita, Sube, 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 a la cumbre del guayabo, En esa barca, En esa barca del amor que hoy te pasé. Y otros más, año 1998, y llegó su disco, Como Pez en el Agua, de ahí salieron sus éxitos, ahí se fue. Ay, no sé, que voy a hacer. Y si yo fuera él. Si yo fuera él. De nuevo teniendo gran éxito y reconocimientos, en ese mismo año su disquera les propone grabar algunos temas de carácter religioso, y se lanzan a grabar su disco, Estás Aquí, teniendo mucho éxito y respeto, de parte de sus seguidores. A la par mostraron varios discos de recopilación de éxitos, que ya habían acumulado, dentro de su carrera musical. Para el año 2000, sus seguidores recibieron su disco, Los Ángeles También Bailan, con el sencillo, Si los hombres han llegado hasta la luna. Y Los Ángeles Bailan. En el año 2001, de nueva cuenta graban su segundo disco cristiano titulado, La Familia, teniendo gran éxito, donde además no pararían, y en ese mismo año grabaron su álbum, Wet Suit, con sus sencillos, Gallina en Mole. Y No Puedo Vivir Sin Ti. Con este álbum fueron nominados en los premios Grammy, en la categoría regional mexicano. Les siguió su álbum, Un Montón de Estrellas, en el año 2003. Después llegó su álbum, Navidad con Mojado, un disco con temas de temporada decembrina, para fiesta y tradición. A su vez siguieron llegando los álbums de recopilación de éxitos, embaladas, movidos y varios temas de renombre, que el grupo iba dejando a su paso en su excelente carrera. Y en el siguiente año muestran el álbum, Grandes Éxitos de José José, con una selección de los mejores temas del Príncipe de la Canción. Sacaron a la luz un álbum con tres discos llamado, México y su Música, con éxitos y versiones originales que su público ya conocía. Después en 2006, llegó su álbum, Llegó el Amor, con los sencillos, El Platanito, y No Me Basta. Y le siguió su álbum en vivo, en ese mismo año. En el 2007 mostraron su disco, Pegado a Ti, donde presentarían su sencillo, Mambo Número 5, el cual puso a bailar a todos, en todos los lugares donde se tocaba. Eran años difíciles para la industria, pero el grupo seguía trabajando, tanto en vivo como en el estudio, y de nueva cuenta graban otro disco cristiano con el nombre, Andando de tu mano. El grupo entra en gran polémica, ya que crean dos grupos con el mismo nombre. Por un lado, un grupo mojado de Felipe Barrientos, el cual es el compositor y fundador del grupo desde sus inicios, dicho por él mismo. Y por el otro lado, existe otro grupo mojado del vocalista José Luis Dávila, argumentando que el mismo Felipe fue quien le vendió los derechos del grupo años atrás. Actualmente sigue esta disputa por el nombre y los derechos, la cual solo podría ser aclarada por ellos mismos. En el año 2013, sale a la luz un disco ya con el nombre de Grupo Mojado con su cantante original, José Luis Dávila. Este álbum llevó por nombre Sanación y Paz. Este sería otro disco de corte religioso. En el año 2014, el grupo mojado de Felipe Barrientos mostraron sus temas, Regálame tu boca. Para más tarde mostrar su sencillo en bachata, Corazón Bonito. Amor, 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 amor. Así como también su gran éxito, Piensa en mí. Piensa en mí, llora por mí. Pero ahora con estilo y sonido sinfónico. Por otra parte, el grupo mojado de José Luis Dávila mostraba sus sencillos, Como tú. Y que sean como tú. Y todavía no te olvido. Todavía no te olvido. Para después sacar su álbum con el nombre de Mil Razones para Marte, donde incluía el sencillo, Siete Rosas a dúo con el grupo Los Acosta. Y en la actualidad, estrena su sencillo, Me Vuelvo un Cobarde, en versión cumbia y balada. Actualmente ambos grupos andan trabajando por toda la República y Estados Unidos. Para muchos, el verdadero grupo mojado es el del señor Felipe Barrientos. Y para muchos otros, el original es el de la voz de José Luis Dávila. ¿Tú qué piensas? Déjame tu comentario y opina al respecto. Lo que sí podemos afirmar es que el grupo mojado es otro de los grupos más exitosos que ha dado su natal Matamoros Tamaulipas. Un grupo que dejó huella en los noventas y que su música hasta el día de hoy es recordada por muchas generaciones. Si quieres seguir recibiendo más historias como esta, no dejes de seguirme. Y recuerda que solo lo vas a encontrar aquí, en Nexus Project.